Yo tenía un perro negro y su nombre era depresión. Cada vez que el perro negro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón ni en cualquier momento podía sorprenderme con su visita. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía disfrutar de la vida, yo sólo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Y devoraba mi memoria y mi capacidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún sitio con el perro negro, necesitaba de una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales podía olfatear mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era ser descubierto, ser juzgado. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, invertía gran cantidad de energía en disimularlo. Mentir constantemente para ocultar tus auténticas emociones es agotador. El perro negro me hacía pensar y decir cosas negativas. Me transformaba en una persona irascible. Era muy difícil para los demás estar cerca mío. Se llevaba mi amor y enterraba mi líbido. Pero, por encima de todo, amaba despertarme con pensamientos repetitivos y negativos. También gustaba de recordarme lo agotado que estaría al comenzar el día. Tener un perro negro en tu vida no consiste en sentirte abatido triste, sino en sentirte vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y empezó a estar a mi alrededor todo el tiempo. Intenté ahuyentarlo con cualquier cosa que creí que lo haría huir, pero con demasiada frecuencia, él me pisaba y salía victorioso. Recaer se hizo más fácil que levantarse de nuevo. Así que me convertí en un experto en automedicarme. Algo que en realidad nunca me ayudó. Al final, me sentí completamente aislado de todo y de todos. El perro negro logró por fin adueñarse de mi vida. Cuando se pierde la alegría de vivir, uno empieza a cuestionarse su sentido. Afortunadamente, ese fue el momento en el que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia mi recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Se trata de algo que puede tocarle a cualquiera. También aprendí que no existe ninguna bala de plata o píldora milagrosa. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros necesiten de un enfoque diferente. Aprendí que ser emocionalmente auténtico con los que están cerca de ti es un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que también aprendí a no temer al perro negro. Y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuanto más cansado y estresado estás, más alto ladra. Por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está científicamente comprobado que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión como los antidepresivos. Así que sal a pasear a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tu estado de ánimo. Anota tus pensamientos. A menudo ayuda a ver con más claridad. También registra todas las cosas por las que estar agradecido. Recuerda que no importa cuán seria se ponga una situación. Si tomas el camino adecuado y hablas con la gente adecuada, los días de perro negro pasarán. No voy a decir que le estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido para mí un gran maestro. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas es mejor abrazarlos. El perro negro formará siempre parte de mi vida, pero jamás volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar el peor de los perros negros. Si estás en dificultades, jamás tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de lo que avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida.